Continuamos con más de Nexos y en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma del 10 al 16 de marzo. Hoy quisimos dedicar nuestra entrevista en estudio a hablar del tema. Y para explicarnoslo precisamente, contamos con la compañía del médico Javier Córdoba, el es oftalmólogo. Bienvenido doctor y gracias por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias. Primero que todo doctor, ¿de qué manera se puede detectar el glaucoma? Bueno, este es uno de los grandes problemas que tenemos, no solo a nivel nacional, sino también en el mundo. Esta es una enfermedad que es silenciosa. De hecho, se le conoce en algunos países como la culebra que roba la visión o la enfermedad que roba la visión. Y muchas veces tenemos grandes problemas en la detección porque entre más rápido queremos hacer lo que es la tendencia actual, es más difícil. Pero para hablarles así algo rápido, se dice que mundialmente existe entre un 50 hasta un 90% de los casos en el mundo que no son detectados. O dicho de otra forma, entre un 50 y un 90% de los pacientes que tienen glaucoma no saben que lo tienen. Y hablamos de 50% que es una cifra grande en países desarrollados como Estados Unidos. Entonces imagínense en lo que es un país del tercer mundo. O en países mucho menos desarrollados, probablemente la cifra va a ser del 70 al 90%. Esta es una enfermedad que es totalmente silenciosa. Y lamentablemente, si el paciente no acude a los controles que nosotros promulgamos, que deben ser después de los 40 años, un examen oftalmológico completo, donde un médico, reconocido un médico oftalmólogo, donde se le tome la presión del ojo y se le haga un examen integral del ojo que incluye incluso el fondo del ojo. Esa es la única forma de detectar la enfermedad. ¿Quiénes tienen mayor factor de riesgo de padecer el glaucoma? Bien, esto es una de las cosas que nos ayuda mucho detectando los factores de riesgo. Y estos son sobre todo, hablamos de la presión del ojo. Ya es universalmente conocido que la presión aumentada en el ojo es el factor número uno en el riesgo de tener glaucoma. Y posteriormente tenemos los siguientes factores de riesgo que son igualmente importantes, como son la edad. Entonces, ya después de los 45 años, digamos, estamos en más riesgo de tener la enfermedad. Sobre todo también el otro factor es si tenemos familiares con glaucoma. La herencia es un factor predominante. Pacientes que han tenido sus padres, sus abuelos con glaucoma, tienen mucha susceptibilidad y mucha chance de tener la enfermedad. Lo otro son también los pacientes miopes y los pacientes de raza negra. Esos son sobre todo los factores de riesgo para padecer esta enfermedad que en realidad se divide en dos tipos. Esto es el glaucoma más común, que es el glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma que no se sabe bien la causa, que incluye, yo diría que cerca del 90% de los casos. Y existe un glaucoma, que es cuando se cierra el ángulo, el ángulo es el canal de drenaje del agua del ojo. Entonces, cuando esto se cierra, ocurre un glaucoma que produce un dolor terrible y un ojo muy rojo y perde la visión, que es un diagnóstico que es fácil de hacer, digamos. Mientras que el otro es una enfermedad evolutiva, progresiva y continua, que va dañando el nervio óptico, va perdiendo, va haciendo que mueran las fibras nerviosas, el nervio va muriendo y cuando ya el nervio se daña, ya el paciente pierde la visión en forma irremediable. ¿Uno puede tener, digamos, presentar síntomas que uno pueda detectar, tal vez fallos en la visión o, no sé, dolor? Viera que lamentablemente, como decía, es una enfermedad totalmente silenciosa, en la gran mayoría de los casos, a no ser que tenga un glaucoma de ángulo cerrado, como le decía, que es menos del 10%. Entonces, lo que yo creo que hay que concientizar y crear, educar a la población y a la gente en general, es que esta enfermedad existe y que es una enfermedad que ataca la visión y que puede hacer que uno pierda la visión en forma permanente e irreversible, que ya los factores de riesgo los hemos identificado y entonces la necesidad e insistirles a ellos en que todo paciente mayor de 42, 45 años debe de acudir a un oftalmólogo a hacerse un examen completo del ojo. Y sobre todo, estar interesado en preguntarle a su médico, ¿cómo está mi nervio óptico? ¿cómo está mi presión? ¿tengo riesgo de glaucoma? Porque existen ciertas pruebas adicionales que también hacemos. Hay forma, usted me decía, tal vez, si se detecta temprano, de ir amortiguando los efectos del glaucoma. Tal vez hablar de qué diferencia hay en los casos que se detecta a tiempo, cuáles son las posibilidades para ese paciente. Y el caso que usted me decía, si se detecta ya muy avanzado el glaucoma, pues de repente queda poco para que esa persona pierda la visión. Sí, claro. Nosotros ahorita, con el ayuda de la tecnología, por ejemplo, tenemos instrumentos que toman fotografías del nervio óptico, del nervio óptico de la capa de fibras nerviosas, que es lo que se altera primero en glaucoma. Entonces, ahorita estamos con la tendencia de hace unos 8 o 10 años para acá, de hacer detecciones tempranas. Nosotros no deberíamos de conformarnos con hacer el diagnóstico, como lo hacíamos tal vez hace 20, 18 años, que el paciente ya venía con el nervio pálido, blanco, ya prácticamente perdido, sin campo visual. O sea, veían el campo visual totalmente reducido. ¿Qué es lo que pasa al final? Que eso lo ven como por ver por un tubo, pierden toda la periferia. ¿Qué opciones hay de tratamiento? ¿En qué casos se da la operación y en qué casos no? Bueno, nosotros tenemos también esto avanzado mucho. Afortunadamente, tenemos medicamentos que son sumamente efectivos. Y son medicamentos efectivos, tanto para bajar la presión, que es el principal factor de riesgo, como yo les decía, y que también tenemos, digamos, la ventaja ahorita, que son más fáciles de usar. Antes teníamos medicamentos que eran tomados hasta 4 veces al día, gotas que había que ponerse las 4 o 5 veces al día. Ahora tenemos medicamentos que son de una vez al día o dos veces al día, lo que favorece otro gran problema que tenemos con los pacientes de glaucoma, que es el cumplimiento. Que el paciente se ponga las gotas. Esta es una enfermedad, por decirlo así, casi que incurable. Es una enfermedad que requiere control continuo para el resto de su vida. Y si un médico receta una gota porque un paciente tiene glaucoma, probablemente esa gota va a ser para el resto de sus días. Ahora, existen cirugías también, en esto se ha avanzado mucho. Cirugías que usualmente las dejamos ya cuando vemos que el tratamiento médico no funciona, o que el paciente se va deteriorando, o que el paciente no usa las gotas. Y pasamos a la parte quirúrgica, que de hecho es muy buena la indicación y las cirugías, pero también tienen sus complicaciones. Doctor, ahora usted me contaba que el grupo costarricense de glaucoma, ¿verdad? Y la asociación de oftalmólogos tienen actividades para la Semana Mundial de Glaucoma. Invitar a la gente y contarle de qué van a tratar. Sí, esto es una iniciativa que parte de la Asociación Mundial de Glaucoma, de la cual nosotros somos miembros y participamos en estas actividades desde hace más o menos 7 años. La idea, pues, es vamos a estar dando charlas, que oportunamente se avisarán. Van a haber espacios en el radio, espacios en televisión, probablemente hasta en la prensa, sobre lo que es la enfermedad glaucomatosa, cómo se define, ¿verdad? Que es esta enfermedad que se sube la presión del ojo en la mayoría de los casos y que afecta el nervio óptico, produciendo ceguera si la enfermedad se deja. Y también es probable que hagamos alguna detección en algunos sitios de riesgo, como puede ser un asilo de ancianos, pero eso lo sabremos ya posteriormente. Correos electrónicos, números de teléfono para que la gente consulte más sobre estas actividades y también, pues, si quieren asistir a consulta, ¿verdad?, oftalmológica, ¿dónde podrían llamar y correos electrónicos? Bueno, podrían llamar a mi oficina, que es el 2234-3132 o el 2261-4650. Está también la página web de la asociación, que es www.oftalmologocr.com. Ok, muy bien. Pues, muchas gracias, doctor, por esa información y por acompañarnos. Con mucho gusto. Y también, bueno, le recuerdo los números de teléfono para que usted llame al doctor Córdoba, 2234-3132 o 2261-4650, para que usted se informe y prevengamos el glaucoma y, como decía el doctor, lo detengamos a tiempo. Es momento de ir a una pequeña pausa, no se despegue, porque al volver continuamos con más de Nexos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!